Música Por no quisiera herirte pues tu bien sabes cuando te quiero Necesitamos darme un buen tiempo porque no quiero porque empecé yo Muy bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacer lo mío para que te guste o no Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Música Música Necesitamos darme un buen tiempo porque no quiero porque empecé yo Muy bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Y nos suelta poco para contemplar las maravillas de la vida Buenas noches, yo pensé que no me lo escucharon, todos son de Colima, a ver te aplaudan la gente que no sea de Colima, aplausos a la gente, mucha gente extranjera, no me di cuenta, ya se odio, ahora que aplaudan la gente de Colima. Candados de extranjeros, a ver la gente que no es de Colima, aplausos, aplausos a la gente, ahí está, ahí está, Colima, hay un tema que se quiere dedicar especialmente a las mujeres guapas de Colima, donde están mujeres guapas que cometen a la magma, a ustedes es el tema que se llama Mi Niña, Mujer. ¡Gracias! 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 Vámonos, vámonos. Esto es Cumbia, para gozar Los Ángeles. ¡Vámonos! 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 Me gusta Colima porque parece que estoy en Ixtapalapa. Es que en Ixtapalapa no hombre, la locura, así como aquí. ¡Colima! ¡Ixtapalapa! ¿Se dieron cuenta? Yo también. Hay gente joven, ¿verdad? Todos son jóvenes. ¡Arriba de la juventud! ¡Aplausos! Próximamente voy a comprar una casa aquí con ustedes. Me voy a quedar aquí con ellos. ¡Aplausos! 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 Esta es una probadita del ambientazo que está aquí en el Festival Internacional de...